Con sentimiento y sabor Pero tarde será pues mi corazón Ya te ha echado al olvido Porque ya encontré La mujer que comprende y me sabe querer Porque ya encontré La mujer que comprende y me sabe querer Ya no mires hacia atrás Maldita mujer, maldita mujer Porque el mundo da vuelta Y ahora a ti te ha tocado perder Ya no mires hacia atrás Maldita mujer, maldita mujer Pagarás con lágrimas todo el amor Que despreciaste una vez ¿Cómo suena tu acordeón? Con sentimiento Sé que vas a sufrir cuando estés sola y sin mi cariño Vas a lamentar haberme engañado a mujer infiel Pero tarde será pues mi corazón Ya te ha echado al olvido Porque ya encontré La mujer que comprende y me sabe querer Porque ya encontré La mujer que comprende y me sabe querer Ya no mires hacia atrás Maldita mujer, maldita mujer Porque el mundo da vuelta Y ahora a ti te ha tocado perder Ya no mires hacia atrás Maldita mujer, maldita mujer Pagarás con lágrimas todo el amor Que despreciaste una vez Maldita mujer, maldita mujer Gracias por ver el video.